¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. EA ha metido hoy contenido de calidad, tenemos una doble mejora de 81 más. Vamos a traer un video de solo estas dobles mejoras después. Ahora, lo que me interesa abrir de todas maneras es esta mejora de icono medio, que ya se había filtrado días antes, pero recién ha salido y vamos a ver si es que vale la pena. Te piden dos medias 85, una con un IF, una media 86 con un IF y una media 87. Algo cara está, hay que decirlo, está aproximadamente 350 mil monedas en PlayStation, 370 acá aproximadamente en Xbox. Entonces vamos a hacer una recopilación del directo de Twitch. Siempre estamos en directo en Twitch abriendo este tipo de mejoras, así que te espero por ahí si quieres verlo en vivo. Ahora sí, vamos a ver si vale la pena y sin más dilación, vamos allá. Primer sobre de icono medio entonces, sí, vamos a ver. Por parte de Spooky Maury, Spooky Maury suerte mi hermano. Primer sobre de icono, vamos a darle. EA, por favor, ¿habrá valido la pena? Ojo ahí Netojano saludando a YouTube. Hola YouTube. Ahí está, hola YouTube, ¿cómo están? Le damos de una vez al primer sobre de icono medio y no quiero ver. No quiero ver, hermano. ¡Sí! Oye, esta es una B doble, ¿no? ¡Vamos! Este es B doble, hermano. Este Gigi, esto se firma. ¡Vamos! Se recontra firma, no me digan que no, ¿eh? Bien, se firma, se firma, se firma. Comenzamos bien. Comenzamos con una tremenda B doble, sinvergüenzas. Ahora, 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 ahora. Vamos a ver cuánto vale ese Dalglish. Se ve rico, rico, ¿eh? 739.000 monedas vale Dalglish. Y esta es una tremenda B doble. ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a repartir los puntos primero. Y enhorabuena, casi 800k por parte de SpookyMauri. Y muchísimas gracias por compartir tu icono. En serio, pa, te lo mereces. Muy bien, vamos a hacer el escondite entonces por stats. Y le vamos a dar, ya, no puedes verlo sinvergüenza, ¿eh? Ya le di. Vamos a ver. ¿Qué habrá salido acá? Tengo miedo, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Aquí está. Vale, comenzamos con el escondite entonces. 62 de físico. Debe ser un delantero, ¿no? Ok, 31 de defensa. De todas maneras es un delantero. Por favor, dime que tiene buen regate. Por favor. 87 de regate no me gusta mucho, ¿eh? 91 de ritmo. ¿Quién es? No está nada mal, ¿eh? Es Michael Owen. Bueno. Es un poquito de fe. Listo. Muchísimas gracias. Ahora, utilizable esa. Para mí es utilizable. Edgar, pa, muchísimas gracias por ese icono, corazoncito. Un beso para ti. Para adentro. No hubo mucha suerte, pero sigue siendo para mí una carta utilizable ese icono. Mucha suerte, mi hermano. Truco One. Truco One. Vamos. Sin texto le hemos dado este icono, ¿eh? Ay, Dios mío, santo, Loudro. No, 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 no. ¿Cuánto vale? Ay, que vale 80 mil monedas, Loudro. ¿En serio un icono vale 80 mil monedas? Parece broma, ¿eh? Suerte, mi hermano. Le damos en 3, 2, 1. Le di. Le di ya. Con un número 4, ¿no? Número 4. No. Pero, ¿por qué no puede ser Maradona, hermano? Es que ese Riquelme sí está muy barato, ¿no? A mí me tocó ese Riquelme, me acuerdo, y lo vendí. Apenas me tocó, ¿eh? Maradona también es MCO. ¿Qué te costaba un Maradona, Ea? Ah, le dio al sobre de ícono. Le dio así sin... Pero le dio así de una. Ah, vale. Ay, ¿qué pasó, qué pasó? Todo bien, parcero. No. ¿Este Zucker está mal? ¿Por qué se va? ¿Es el F Zucker? Ay, 204 mil monedas. Oye, pero han tocado peores cosas, ¿eh? Muchas gracias, mi Alec. Alec ya se fue de la habitación. Se fue. Se fue decepcionado. Creo que no va a volver. Alec, muchísimas gracias de todas maneras por tu sobre de sinvergüenza. Ay, Zucker, Zucker, Zucker. Qué buena, parcero. Gracias, mi hermano. Un corazón para ti. Volví, volví. Todo bien, parcero. Que te hagan muy bien. Abrazo, pa. Igual. Feliz año, ¿eh? Y vamos a ver si tienes suerte. Vamos a ver si tienes suerte. Y este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo icono del stream. Ojo que ya hemos abierto 7, ¿eh? Oye, no puedes ver. Apaga tu pantalla sinvergüenza que lo vamos a abrir en 3. 3, 2, 1. Le dimos ya. Por posición. Escondite por posición. ¿No es MI? ¿Es MCO? Ay, Dios mío. Casi me da un infarto, te lo juro, ¿eh? Extremo izquierdo. ¿Otra vez este pesado? No te lo puedo creer. Es la Outlook. Tenemos entonces otro icono. Ya llegamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Este es el octavo icono de mi querido Mike. Ale. Suerte, mi hermano. Suerte. Vamos a darle en 3, 2, 1. Vamos, Ea, por favor. Por favor. Es que este es F, este Reinhardt, ¿no? Me emocionó mucho la bandera, pa. Vamos a ver rápidamente cuánto vale. Me dio 88. Pero por favor, que valga algo aunque sea, ¿no? 200 K. Hay que decir que es un poquito F. Por lo menos no es Koeman. Exacto. Yo vi DFC, ahorita sale Koeman. Bueno, Reinhardt, que... Hermano, escúchame. Escúchame. Yo sé que puede que no sea una gran B doble. Pero es una carta utilizable. Tenemos entonces otro icono. Otro icono por acá. Vamos a llegar a los 10 tranquilamente. Incluso vamos a superar los 10. De tranqui superamos los 10. Ea. Por favor. Dame algo top. Truco 1. Truco 1. España. Ah, y hubiera preferido mil veces más un butragueño, eh. Antes que un Fernando Torres. A ver, a ver, a ver, a ver. No es F. No es F, muchachos. Perdonen. Es recontra usable este Fernando Torres. Y aparte, muchachos, está 477 mil. Aproximadamente 480 mil monedas. El sobre de icono vale 333, ¿no? 340 acá aproximadamente. Y es B doble. Y es B doble. Hay que ponerle un motor, si no me equivoco. Aparte tiene 4 y 4. Tiene, bueno, buenos índices de trabajo. Tiene tiro colocado. Y tiene unas estadísticas muy buenas, eh. Ea, por favor. Le tengo fe al Truco 1. Lo siento, muchachos. Pero yo le tengo fe al Truco 1, eh. Le tengo mucha fe. Vamos. No te lo puedo creer, hermano. No nos vamos, ¿ah? No nos vamos todavía. No te lo puedo creer, pa. ¿Cómo me vas a dar a Miroslav Closet? Dios mío santo. Cuesta, no cuesta ni 90 mil monedas. Vamos a hacer escondite para la próxima. Para hacerlo más emocionante, eh. Muy bien. Tenemos un tricono y vamos a hacer escondite por stats. Rápido, por parte de Tubeto. Tubeto, mi hermano. Muchísima suerte, en serio. Muchísima suerte. Ya. Suerte, mi hermano. Escondite por stats. Rápido. Vamos a hacerlo rápido. Uy, ya lo vimos, ¿no? Ya lo vi, más o menos. Ya lo vi, ya. Muy bien, rápido, ya. Rápido, rápido. Hernández, Koeman. Es rubio. Se notó que era rubio. Tiene 75 de físico. Y sí, por mi risa es Gigi. Por mi risa es Gigi. Pero, eh, pero... Ya van a ver. 86 en regate. 73 de pase. 87 de tiro. Y 81 de ritmo. Adivinen quién es. Adivinen. Exacto. Fernando Torres. Lo acabamos de paquear. Y acabamos de decir que es una B doble, Fernando Torres. Porque está casi 500k. 450k por ahí. Es una B doble este Fernándito Torres, eh. Muy bien. Muy bien. Tenemos otro icono. Ya he perdido la cuenta. Hemos abierto más de 10. De todas maneras, en la miniatura pondré 10. Porque no me acuerdo cuánto se ha abierto, pero sé que han sido más de 10. Muy bien. Entonces tenemos el icono de mi querido Cristian. Cristian, suerte de pa. Y le vamos a dar ya. Suerte, mi hermano. Ea, por favor. Por favor. Otro rubio. No me digas que es otro Fernando Torres. Tres Fernandos Torres asegurados. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Tres Fernandos Torres? ¿Es en serio? En 10 iconos. Tres Fernandos Torres, eh. Se firma, sí. Es B doble, sí. Pero, hermano. Dame un butragueño. Algo distinto. Pues, no. No me des tres Fernandos Torres, eh. Por favor. Me causa gracia, la verdad. Y es bueno porque es una carta utilizable. Y es una B doble dentro de este icono asegurado. Se firma, obviamente. Pa' adentro. Pero tres. Ea, tres. Perfecto, muchachos. Entonces vamos a abrir el último icono del stream. Y el último icono ya en YouTube. ¿No? Hemos abierto un montón. Vamos a hacerlo con escondite. Con mi estimado Janfri. Vamos a ver. Janfri es hermoso. Ahí está Janfri. Vamos a hacer escondite por estadísticas con él. Ya para despedir el stream. Y al final voy a decir si es que vale la pena o no. Al final lo diré. Se vamos a darle ya. A ver Janfri. Ilumínanos. 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 Ya lo mostré. Tiene físico. No tiene defensa. Tiene muy buen regate. Tiene buen pase. Tiene tiro. Tiene ritmo. ¿No? Y obviamente ya adivinó el chat quién es. Ya adivinó. Gracias Janfri por tu acompañamiento en esta apertura de sobres. Y es Ococha. Y es Ococha. Y sinceramente yo no sé si Ococha es una B doble. Presiento que no. No. Que vale 111 mil monedas. Y hay que decir que es F. Claro. Tiene 5 skills. Es una carta divertida. Utilizable. Pero le falta ritmo. Le falta definición. Y. ¿Qué más le falta? Y le falta. O sea. Ritmo y definición sobre todo. Y con eso ya pierde mucho. Muy bien muchachos. Hemos abierto muchos sobres de iconos. ¿Qué opino? ¿Qué opino de este SBC de icono medio? ¿Es interesante? Claro que sí. Definitivamente es interesante este sobre de icono. Sin embargo. Sin embargo. Hay que decir que han tocado más Fs que de dobles. Han tocado más cartas que no valen la pena. A cartas que valen la pena. ¿No? 3 Fernandos Torres nos salió. De locos. Entonces. Por eso. ¿Te lo recomiendo o no? No te lo recomiendo. Si lo puedes craftear con el tiempo. Quiere decir que. Vayas entregando. Medias que te vayan saliendo en sobres. En los sobres de liga. Etcétera. Si lo puedes hacer más barato. Obviamente. Puedes probar suerte. Porque el sobre de icono está. Déjame confirmar este dato. Del precio del sobre de icono. ¿Ya? Está 350 mil monedas. 380 mil. Está un poquito caro. Hay que decirlo. Está un poquito caro. Hay que decirlo. Pero al final. Si te sale por 200k. Incluso menos. Si lo crafteas. Puedes probar suerte. Pero. Ya te advierto. Es más probable. Que te toque algo que no vale la pena. A que te toque algo que realmente vale la pena. Lo mejor que nos tocó. Está en el primer pack. Que fue Dalglish. Después. Varias Fs. Y 3 Fernandos Torres. Bueno. Muchas gracias gente. Por ver este video en YouTube. No olviden dar su like. Activar la campanita. Y suscribirte. Siempre estamos en la hora de contenido en Twitch. Así que te espero por acá. Gracias por ver de nuevo este video. Gracias a la gente que estuvo en stream. No lo descartes sin vergüenza. ¿Qué estás haciendo? Conmigo es hasta la próxima. Y nos vemos gente. En serio. Muchísimas gracias. Adiós.